Doctor Steve Miquel Cieza, jurai por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de juez de faltas para el que habéis sido designado, respetando la constitución nacional, provincial y la carta orgánica municipal. Si así no lo hiciera, que Dios y sobre todo el pueblo de Puerto Iguazú lo demande. Nos hicimos presente aquí en el Honorable Cuerpo Regativo para tomarle juramento tanto al juez de falta titular, al doctor Cieza, y a la jueza de faltas suplente, a la doctora Firanelli. Creo que esto va a marcar un momento histórico en la vía cívica de nuestro pueblo, por el hecho de que la carta orgánica prevé el funcionamiento del juzgado, pero que hasta ahora no se había realizado. Nosotros observando cuál es el momento histórico en nuestro pueblo, en lo cívico, en lo político, en lo económico, y considerando que es uno de los municipios más importantes de la provincia, vimos este como un momento para dar inicio con el juzgado de falta. Por eso que tomamos esta decisión, y acorde a lo que implica las facultades y potestades, como indica la carta orgánica del intendente, pusimos de manifiesto a los candidatos aquí al Consejo Liberante, y bueno, los concejales acompañaron esta propuesta, y bueno, hoy le tomamos juramento, y seguramente que ya vamos a comenzar a trabajar con ellos. Quiero que la gente en general sepa que la función que tiene el juzgado de falta es hacer cumplir a raja tabla absolutamente todas las normativas vigentes dentro del municipio. Quiere decir esto de que el municipio ya se desliga de todo tipo de infracciones que pueden incurrir, ¿no es cierto?, los vecinos, no solamente en temas de tránsito, que la mayoría se dan eso, sino en temas relacionados a la construcción de alineación de viviendas, edificios, etc. El tema de bromatología en controles de lugares gastronómicos, supermercados, despensas, etc. El tema relacionado a todo lo que es poda y sacada de escombros de los contribuyentes a lugares que no corresponden, el realizar la quema de residuos con la alineación de determinados humos tóxicos, ¿no es cierto?, que también forma parte de esto en las reglamentaciones vigentes que no se pueden incurrir, digamos, en este tipo de falta. Por eso es importante que la gente sepa que en primera instancia la idea es, acorde a lo que conversamos con los concejales y el juez de falta, es que darle a la gente un tiempo prudencial, un tiempo límite, para que trate de interpretar, trate de aprender, trate de informarse de cómo funciona el jugado de falta. Y a partir de allí, bueno, una vez finalizado ese tiempo límite, comenzar a trabajar como corresponde, y bueno, y que absolutamente todos aquellos temas que están relacionados a infracciones, directamente, se van a encargar el juez de falta de tomar la medida que corresponde. Doctora María Eugenia Fioranelli, jurai por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de juez de falta suplente para el que habéis sido designado, respetando la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Si así no lo hiciera, Dios y el pueblo de Puerto Iguazú los demanen. Gracias. 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 Gracias.